Estamos en GRID 2, en una nueva prueba denominada Supervivencia en Indianapolis. Vamos a ver que sale... Largamos en el puesto número 12, prácticamente en la cola. Y el objetivo es tratar de estar lo más adelante posible, dado que los últimos van siendo descartados. De eso se trata la prueba, hay que sobrevivir estando lo más adelante posible. Juegan y corren bastante sucio porque te digo que te entran a pegar y a tocar y te tratan de despistar. Así que hay que tratar de hacer el drift, ir a toda velocidad y lograr lo mejor posible posicionarse. Hay 11 pilotos en pista en este momento. 4Gamer está en el puesto número 3, tratando de lograr el primer puesto. Acá ya estamos en el puesto 2, a bordo del 4Mustang. Atención, Tayuri Ivanov. Tenemos que tratar de lograr el primer puesto. Los últimos van siendo descartados. Vamos, acá estamos logrando la punta. Sí, vamos, vamos. Vamos Ford, vamos Ford. Ford y Ford. Así que bueno. Ahora trataremos de avanzar a toda velocidad. Y hay que resistir hasta que queden dos pilotos y finalmente uno, que será el que triunfe en esta prueba denominada supervivencia. Este es el circuito de Indianapolis. Con largas rectas y algunas curvas bastante complicaditas. Seguimos en el primer puesto. Lo tenemos a Tayuri Ivanov. No muy lejos, te digo que está ahí nomás. Tratando de doblar lo mejor posible. Te digo, el auto es un flan. Tremendo lo que se mueve esto. Si frenás muy de golpe, se te va de cola. En este tipo de circuitos no es complicado, pero en el que va a venir ahora, cuando son circuitos callejeros, te digo que se complica y bastante. No es nada sencillo correr en GRID 2. Ya estás entre los tres mejores. Ahora lucha por la victoria. Vamos. Ya estamos. Últimos tres pilotos. Una vez que queden dos. Y manteniendo la punta, automáticamente se gana la competencia. Vamos Ford, vamos. Acá está. Estamos por triunfar. Sí. Primer puesto. Sobrevivimos. Quedamos en primer lugar con 4'20". En el Ford Mustang. Espectacular. Estás en tu mejor momento. Y ahora pasamos a Barcelona. Ruta monumental. Con esta modalidad supervivencia. a bordo del Alfa Romeo Giulietta. Atención. Estamos en cuarto lugar. Te digo que este tipo de circuitos es trabadísimo y te entran a tocar de todos lados. Y donde entras a pegar o frenar muy de golpe, a pesar de que hay que hacerlo para generar el drift y que el auto vaya rápido, pero si se te pasa un poco el freno te digo que se te queda de cola y pegás automáticamente en el Warrai. Acá estamos en primer lugar. Vamos a tratar de escaparnos. No es nada sencilla. Este tipo de pistas. Barcelona nocturna. a bordo del Alfa Romeo Giulietta. Te digo que todos los vehículos van bastante bien. Pero te digo que son flancitos en la que cualquier toquecito se te va. Igualmente no estoy trabajando con ningún reglaje. Estoy bien a pelo como dicen los indios. Montando a pelo. Así que bueno. Por eso aclaro eso. Porque por ahí uno poniéndole algún reglaje el auto se comporta a otra forma. Pero bueno. La idea es hacerlo así a pelo. Lo más natural posible. A toda velocidad en Barcelona. Con el Alfa Romeo Giulietta. Aún quedan cinco pilotos. Los últimos van siendo descartados a partir de cierto tiempo. Como vemos en el cronómetro en el medio. Acá ya somos tres. Tenemos que... Y acá quedamos dos. Atención. Últimos diez segundos. Y estamos en primer lugar. De mantener esto ganaríamos esta prueba en Barcelona. Atención. Sí. Primer puesto para 4Gamer. 4-20. Redondito. Que no se te suba a la cabeza pero has estado bestial. Y la tercera prueba de la tarde la tenemos en Red Bull Ring circuito GP. En esta prueba denominada supervivencia a bordo del Nissan Fire Lady. Estamos cambiando en esta ocasión en este gameplay. Corrimos con tres vehículos diferentes. Ford Mustang Alfa Romeo Giulietta y Nissan Fire Lady que es el que estás viendo en este momento. Te digo que acá hay que acelerar a fondo. Este tipo de circuito es bastante rápido. Y estos guachos se te meten delante y se te ponen... Te entran a tocar. Fíjate lo que es eso. Verá. Impresionante te digo. Vamos, vamos. Acá estamos en segundo lugar. A bordo del Nissan Fire Lady en un paisaje impresionante en este circuito. Acá estamos haciendo un poco de drift. Ya estamos en primer lugar. Tenemos que mantener esto hasta el final. Hasta ahora hay diez pilotos y de a poco deberá ir acortándose esa cantidad para que al final de trayecto quedando dos vehículos nada más. en caso de mantener la punta quedamos victoriosos en esta prueba denominada supervivencia que estamos cambiando en cada gameplay que estamos subiendo. Siempre hay algo diferente. Vehículos, pistas para hacerlo variado. Seguimos en la punta. Somos cinco pilotos. Vamos a ver tercera carrera cómo nos va. Ya tenemos dos ganadas. Un piloto menos y estarás entre los tres mejores. Estamos cuatro pilotos. El sol de punta. Y ahora quedamos dos. Atención Forgamer primero. Cuatro veinte. Correrón y resultado espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!